Música Yo solo pienso en estar siempre al lado tuyo Nada mas que mirarte basta para poder calmar Lo único que quiero es que usted estuviera conmigo Para protegerla y ofrecerla todo mi cariño Cada segundo pensar en no dejarla ni un minuto Para que nadie te tenga y sea mi todo azul Tan fuerte se siente esta sensación Como el por ti se ha vuelto un vuelto como mi adicción Son sentimientos descubiertos de tu corazón Que nada detenga el momento entre tu y yo Sentir, pensar, actuar, que estuvieras conmigo Nada antes del aprovechar que esté enfrente mío Para poder expresarte con todito mi cariño Que tú eres la más hermosa de este mundo sin motivo Poder acercarme más hacia ti para el oído Por ello decirte que no es suficiente Que usted me derita y me tienes tan loco Que te quiero todita para mí Y así es como no puedo dejar de pensar Yo solo pienso en estar siempre al lado de tu y yo Nada más que mirarte basta para poder calmar Eres lo que yo esperaba, a mí todo lo que buscaba Larga fue la espera, pero claro que valió la pena Eternamente mi docella, complemento tú tan bella Bajo de la luz de luna y de las estrellas Hora de llevarte, que tú seas feliz Pasarla de lo mejor, que no termine en un fin Rometo siempre cuidarte, estar junto a ti Sabes que eres importante para mí Ciegamente te seré sincera, eres lo que más quiero Mi mayor anhelo fuerte, mi deseo Demasiado verdadero, siento lo que siento Siento de emociones que se mezclan aquí dentro Que se muerto, muerto como me anexo Sus sentimientos descubiertos en tu corazón Que nada detenga, momento entre tú y yo Que solo pienso en mi estación del lado tuyo Nada más que mirarte basta para poder calmarme Que solo pienso en estar siempre al lado tuyo Nada más que mirarte basta para poder calmarme No te doce, no te doce la palabra No te doce la palabra para poder calmarme No te doce la palabra, no te doce la palabra